Nos encontramos en la multicancha de la Junta Vecinal de O'Higgins, junto a Marcos Pérez, alcalde subrogante de Iquique, y a la Miss Bolivia, 2013 Marlene Daza, la que luciérmosa. Allí conversamos con él sobre las actividades que están realizando y lo más importante, la del día 6, Día de Bolivia. El 6 de agosto se va a tener concluida la Misa de Acción de Gracias en la Catedral de Iquique, que invitamos a todos los amigos de Bolivia, a todos los bolivianos a participar, que es a las 10 de la mañana, el día martes, 6 de agosto, donde vamos a recordar a nuestros héroes. Concluida la Misa, vamos a tener un pasacalle folclórico, artístico, que se va a dar inicio desde la Catedral por calle Bolívar, luego va a pasar por Aníbal Pinto y va a concluir en el frontis del Consulado de Bolivia en calle Gorostiaga. Los bolivianos residentes tuvieron la oportunidad de presenciar un buen espectáculo folclórico de un grupo iquiqueño dirigido por Rubén Vera, además de la presencia del grupo musical La Java de Cochabamba. Entre los presentes estaba Miss Bolivia, Marlene Daza, estaba muy feliz de estar participando de todo lo que está aconteciendo en torno a las actividades de aniversario. Es un orgullo para mí porque así me siento como en mi tierra, lejos de ella igual me siento muy orgullosa de participar en todas estas actividades. ¿Y ahora esta gente que está en este espectáculo? Igual, orgullosa de que la gente se sienta como en casa, que disfrute más que todo, que todos somos hermanos y compartamos con mucha alegría. ¿La hermandad con Iquique, qué significa? Yo pienso que sí, la gente iquiqueña es muy buena, nos ha recibido, la gente que inmigra de Bolivia a trabajar, nos recibe de buena manera. Destacó la figura del alcalde Jorge Soria Quiroga y la preocupación de este por la integración del cono central de Sudamérica. Que siguen las actividades el día de mañana con una fiesta bailable del Club Unión El Borro. Muchas gracias. Y después lo esperamos el día 6 en la misa a las 10 de la mañana, por favor.